Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día es... Hoy día es junio 29 del año 2013 y les voy a enseñar mi pequeño jardín. Aquí están las flores. Cori las compró, otra nos regaló mi suegra. Y estas cajas... Estas cajas que ven aquí, Cori las hizo y ha plantado tomates grandes, chiquititos, peppers here, y perejil, basil, ¿cómo es basil? No me acuerdo ahorita. Acá más tomates, todo, y se llama este... Que esto se puede colgar en una pared, pero ahorita es muy pesado. Acá seguimos con las flores, las nuevas flores. Aquí están... Están renaciendo... ¿Vieron? ¿Flores? ¿Ok? Todo esto... Más flores y flores. Esto va a ser un futuro árbol, muy lindo. Este es el último que Cori ha hecho, que se cuela aquí, en este, y acá igualito tenemos muchas flores... Peppers, ¿Es este es de Peppers? Peppers, es de menta, menta, y este es de flores, para mi flora. Ok. Entonces, ahí se quedó. Entonces, queriditas, solamente quería compartir con ustedes este lindo, pequeño jardín que tengo en la terraza, con mucho cariño, con mucho amor, y nos vemos. Bye.